Música ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos, gracias por cuando nos encontramos por la calle y todo lo demás, las lindas expresiones de apoyo siempre vienen bien. A uno le dan fuerzas. Bueno, hoy en el tema de hoy va a ser la crisis, o las crisis, puede ser, pero vamos a dejar que julio es ese plural. Antes quisiera recordarles que ya está el último libro de Julio César Lavaqué, El docente factor clave, el maestro, el profesor, qué claves que son, la educación. Bueno, ya están las librerías, el último libro de Julio porque es un escritor, no sé qué cantidad de libros van, por ahí vos lo sabes. Bueno, entonces pasamos, entonces recordándoles siempre que nos hagan llegar sus sugerencias, sus temas que les puedan importar, críticas, todo es bienvenido al Facebook de amigos de Julio César Lavaqué. Y pueden ver este programa y toda la programación del canal en www.canalorbe21.com. Y vamos entonces. Carlos, y hoy es posible que también se pueda marcar o poner en pantalla mi mail personal para facilitar el contacto por el tema del libro o por el tema de los mails que quieren mandar a veces y que no encuentran la dirección más fácil de hacerlo. Va a aparecer en pantalla lavaquéjuliocesararrobaarnet.com.ar Les sugiero que tengan papel y lápiz a mano para poder anotarlo y así establecemos una comunicación más rápida, más fluida y nos va a servir a todos. Nada más, gracias. Si está bien, lavaquéjuliocesararrobaarnet.com.ar Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a la crisis. Crisis. Oh, crisis. De que el mundo está en estado de crisis no es una novedad. Hemos hablado en un programa anterior cuando el mundo nos duele. Y nos duele porque estamos en crisis también. Pero para hablar de crisis vamos a ampliar la mirada porque nos va a dar una comprensión mucho más clara y esperanzadora que es lo que es lo que nos importa, no engañosa, fundada en la realidad bien comprendida de lo que está pasando. El hombre vive en un ámbito cultural, la vida humana es cultural, porque el ser humano no es como los animales que no hacen cultura. Las abejas, desde el primer día que fueron abejas, fabrican el panal exactamente como lo fabrican hoy. No han cambiado nada, no han evolucionado, a ninguna abeja se le ocurrió generar un cambio genético para tener más reinas. No tenemos ninguna información de eso. A ninguna abeja o a ningún animal se le ocurrió jamás pintar las meninas de Vázquez, maravilla en el Museo del Prado. A ningún animal se le ocurrió pintar la Yoconda. A ningún animal se le ocurrió escribir Martín Fierro o el Quijote de la Mancha o la Divina Comedia. Nada de eso y que sepamos, tampoco a ningún animal se le ocurrió construir un cohete para investigar al espacio cósmico. El hombre sí, porque el hombre es un ser racional, emocional, racional, que tiene una capacidad de colaborar en la construcción del mundo. Por eso decimos que el hombre hace cultura. Toma la realidad, la interpreta de una forma y la va modelando. Después sus propias obras le ayudan a comprender el mundo de una manera un poco más profunda y le permiten volver a modelar el mundo de una manera más adecuada. Esto es lo que nos permite comprender lo que fue el gran debate de dos grandes filósofos griegos un poco olvidados. Cuando hablamos de los filósofos griegos, de los grandes filósofos griegos, generalmente hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y está bien, pero no nos tenemos que olvidar ni de Parménides ni de Heráclito. Parménides sostenía que el ser permanece y que todo era estable. Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río, todo cambia. ¿Alguno de los dos tenía la verdad o tenemos que aceptar que cada uno tenía parte de la verdad? Si miramos la realidad, vamos a ir comprendiendo en el programa de hoy, ojalá, queridos amigos, vamos a ir comprendiendo si el esfuerzo es útil, que los dos tenían algo de verdad. Porque la cultura, como ámbito de desarrollo del ser humano, participa de las dos dimensiones. La cultura tiene dos dimensiones. Es permanencia y es cambio. Es permanencia porque tiene la capacidad de plasmar la vida de generaciones humanas. Una, dos, tres, diez, veinte, depende. Cuando domina el periodo de la permanencia, todo se hace estable, claro, ordenado. El hombre tiene cierta facilitación para vivir de una manera más cómoda, más tranquila. Por eso hoy, en el mundo, hay mucha gente que no quiere que el mundo cambie, porque están aferrados al sentido de permanencia. Hay mucha gente que quiere que el mundo no cambie. Es verdad, porque están bien, porque se sienten cómodos con lo que tienen y no quieren que le toquen el mundo. Y es comprensible. No estoy diciendo que es lo mejor ni lo peor. Digo que es comprensible. Pero hay otra mitad del mundo, o más de la mitad del mundo, que quiere que el mundo cambie. Lo curioso es que las dos partes sufren. Los que no quieren que el mundo cambie, sufren porque ven el desorden, la protesta que se genera cada vez más, la invasión de inmigrantes que desarma situaciones culturales en los países receptores, la inseguridad en las calles, la inseguridad en todo, la pérdida del valor de la palabra. Los que se aferran al mundo que fue, no quieren que el mundo cambie. Y hay otros que sufren al revés. Los primeros sufren por ver el desorden que se viene, las protestas que se vienen, la invasión de inmigrantes que se viene, la inseguridad, la inestabilidad económica, la escasez económica, perdón, la vulnerabilidad del poder económico. Pero los otros sufren al revés. Los desheredados sufren porque no hay trabajo, porque están desocupados, porque pasan hambre, porque tienen que ir a las ollas populares para alimentarse, porque no tienen un techo digno. En la Argentina hay más de mil, más de mil villas miserias con un estándar de vida que en algunos casos es absolutamente espantoso. Porque no hay educación suficiente, porque no disponen de los medios para mantener la salud en forma adecuada y por la impotencia de no poder nada contra un sistema que tiene más fuerza que ellos. Así está el mundo. Hay media humanidad, o menos, digámoslo para ser genéricos, hay media humanidad que no quiere que el mundo cambie, pero sufren por estos motivos que hemos dicho. Y hay otra humanidad, media humanidad o más, que quieren que el mundo cambie porque están sufriendo por los elementos que hemos descrito recién. ¿Quién tiene la razón? Vamos a tratar de comprender, si es posible, un poco más esto en el programa de hoy. Estamos en estado de crisis. ¿Qué está pasando? Para comprender cómo vivir y hacia dónde orientar la realidad. ¡Gracias!